El alcalde de Móstoles, Esteban Parro, ha inaugurado el edificio Hemiciclo Solar, una apuesta pionera, en la integración arquitectónica, de sistemas energéticos, pasivos y activos, en el campo de la vivienda, de promoción pública. Acompañado por los tenientes de alcalde y el resto del gobierno local, el regidor ha visitado, esta innovadora propuesta urbanística, ubicada en la Plaza del Sol, junto al Monumento a la Libertad, y diseñada por el Estudio de Arquitectura, RLA Ruiz Larrea y Asociados. Parro ha explicado, que aprovechando las potencialidades de su orientación, la forma del edificio, de 92 viviendas, se genera a partir de la línea del Movimiento del Sol, organizando su volumen, en un hemiciclo orientado al sur, que además, sirve de remate urbano, al trazado visual del eje longitudinal, que estructura el nuevo ensanche, de Móstoles Sur. La orientación en hemiciclo, origina una polaridad, entre las dos fachadas. Como si de un organismo se tratase, el edificio es capaz de adaptarse a las diferentes condiciones climáticas del exterior. La cara sur, capta la radiación en las galerías solares, de cada vivienda durante el invierno, o se protege mediante un dispositivo de celosías, durante el verano. Y la fachada norte, resguarda a las viviendas de los vientos, durante el invierno, pero permite el refrescamiento nocturno, durante el verano. Entre estos dos colchones térmicos, se disponen las viviendas, que quedan así siempre protegidas, aprovechando la diferencia de potencial energético, entre las orientaciones sur y norte, en un sentido u otro, durante los diferentes períodos del año. Estas estrategias de ahorro pasivo, se complementan con el cuidadoso diseño, de otros sistemas bioclimáticos complementarios, como la cubierta ecológica, la integración de los paneles fotovoltaicos y termosolares, y finalmente, una red de sistemas de ventilación y refrigeración natural. Entre estos últimos, resulta pionero el desarrollo de un sistema de geotermia superficial, de intercambio aire-tierra, que mediante una parrilla de conductos enterrados, conectados a galerías de acumulación y mantenimiento, alimenta, a través de una unidad de tratamiento, del aire de impulsión, una red interna de conductos, que entregan el aire precratado al interior, de las viviendas, desde las cuales, una vez viciado, se extrae a través de un dispositivo de chimeneas solares. El alcalde ha asegurado, que con este proyecto Móstoles, da un nuevo paso cualitativo, en su afán de tener un sello de calidad, en todos sus ámbitos. En un espacio de centralidad como este, junto al Monumento a la Libertad, símbolo del Móstoles de prosperidad y vanguardia, hacia el que caminamos, damos otro salto hacia la innovación, en este caso, en el campo urbanístico. También ha indicado, que este edificio surge desde hoy, como un icono de la imagen del futuro de Móstoles, cuya estética comienza ya a estar muy alejada, de los bloques de 10 plantas, sin apenas equipamientos, que protagonizaron el desarrollo urbanístico de los años 70 y 80, y cuyas consecuencias aún estamos pagando en la actualidad. En su opinión, la imagen de Móstoles, está ahora asociada a la calidad, con fotos fijas como el impresionante hito escultórico, levantado con motivo del Bicentenario de 1808, el Centro de Arte Contemporáneo, el Teatro del Bosque o el Museo de la Ciudad, a las que en un par de años, se unirá el excepcional diseño, del nuevo pabellón Andrés Torrejón. Ha añadido, que es un firme convencido, de que el urbanismo sirve para estructurar, una ciudad de progreso. Por ello, este edificio se ha alzado en la Plaza del Sol, que ejerce de polaridad, en un barrio modélico en su desarrollo y construcción. En ese sentido, el regidor ha recordado, que esta arquitectura de la máxima calidad, se implementa en viviendas de promoción pública, lo que impregna de singularidad, a una de las propuestas. Gracias.